Jeje ¡Uy! ¡Te lo vas a dar mi cabrón! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Carnau me... ¡Gracias! ¡Carnau me mismo ese! ¡Tá arriba! ¡No te sigo! ¡Papá! Ahí, quédate, quédate con nosotros Y pasen la puerta floja Y mierda, tenés que dejar que la silla la mierda Eso, disfrutadlo, disfrutadlo Sentirte río al coso Eso, como bien Que se equilibre con los instrumentos Y, ah Bien, esto ya está subiendo el corazón Ah 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 Ya Que ahora No, 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 no. Paso por paso, ¿qué querés decir? Paso por paso, no te trajes. Ahí está. No, 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 se vea bien. Se vea bien. Luego te trajo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es.